La Casa Blanca De ritmo y fantasía Una guitarra, un guitano canta Canta mi Andalucía De Granada a Casa Blanca Tú me bailas en la playa Con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú Como tú Enamorada como tú Mo con tus ojos negros Para que yo Enamorada como tú Me acer E betri halo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!